Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes Somos felices escuchando Vuelta y media por la radio Es viernes y nadie podrá quitarnos Nuestro derecho a gozar hasta cansarnos Vamos por la ciudad marchando Vuelta y media por la radio Es viernes y amamos este horario Suenan nuestros corazones explotando Y se nos gira la perilla del volumen Las endorfinas de mi cuerpo por las nubes Mis piernas bailan y mi voz quiere gritar Vuelta y media no puedo pedir más Vuelta y media los viernes No puedo pedir más Vuelta y media los viernes Bomba de humo laboral Vuelta y media los viernes A salines no me ves más Vuelta y media los viernes La verdadera felicidad La verdadera felicidad Señoras y señores ¿Me escucho? Te escuchamos La verdadera felicidad Señoras y señores Estamos Vamos jirafita Tanto tiempo como está jirafa Aquí estamos en Doha En la capital de Qatar En vivo y en directo Por primera vez en la historia Vuelta y media En el continente asiático En vivo y en directo En este viernes 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 ¿Qué fecha es? Ya me olvidé la fecha Hoy es 18 Viernes 18 de noviembre Acá estamos Ahí nos vemos Ahí estamos Señoras y señores Nos ha pasado de todo En estos dos días Pero cuando digo de todo De todo Nos ha pasado La alegría de saludarte Jirafa Hola Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Se ven increíbles Es como si estuvieran Verdaderamente Acá en un edificio Lindero Y con muchas ganas De escuchar Cada detallito Que tengan para contar Porque me imagino Cuando uno Se cambia ya de ciudad Te vas de vacaciones Y sentís que el tiempo Pasa de otra manera No me quiero imaginar Estás en Asia Y están más lindos también Los veo más facheros Esto verdad Puede ser vos Puede ser la distancia Puede ser la distancia Chacal Que genere esto O puede ser que te empezamos A gustar Estamos más facheros Hoy en la calle Nos pasó de todo Son las 11 de la noche Acá Estamos re locos 11 y cuarto de la noche Desde las 5 de la tarde Catarí Que es de noche En esta ciudad Hemos recorrido Hemos pasado de todo Si quieren empezamos Empezamos Lo que nos ha sucedido Salimos de Buenos Aires Hace 3000 días Salimos de Buenos Aires Salimos de Buenos Aires El miércoles A la mañana Portenia Pase a buscar a Guido Coralo Que tardó muchísimo en bajar Parece que fue hace un montón Pero fue hace dos días El tránsito en Buenos Aires Estaba muy intenso De eso no vas a hablar De eso vamos a hablar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tardó muchísimo en bajar Yo No Llegamos tarde A buscar a Pablo Fábregas ¿Cuánto tardes? Casi 50 minutos Un montón ¿Cuántas horas antes iban a estar Y cuántas horas antes llegaron? Me voy a sentar acá ¿Cuántas horas antes llegaron? Íbamos a estar 4 horas Estuvimos 3 Bájate de la mesa Pablito Por favor Estoy incómodo Llegamos a la desgracia Y después de eso Nos fuimos ya para Ezeiza Con un tránsito infernal Tomamos el vuelo hacia Madrid 12, 13 horas Quiero agradecer a la radio Y a Air Europa Que me sentó en categoría business Sentí mucha culpa por Pablo Dos minutos Mucha culpa por Pablo El portillo Cinco minutos Cinco minutos Dos minutos Después me olvidé Y nací en Marte Nacho Totalmente Y después me olvidé Me olvidé Por completo Impresionante Había quedado Que nos iba a traer el postre rico De ejecutiva No nos trajo nada No sentías el odio Que nos iba a traer cubiertos De verdad No nos trajo No sentías el odio De los demás En una víbora Sentía Para nada Sentía el placer De ir acostado Eso era todo lo que sentía Así que fue un placer hermoso Sí Bajamos en Madrid Teníamos más tiempo De lo que nosotros pensábamos Y dijimos ¿Por qué no vamos a la ciudad Tan hermosa Madrid Como siempre A caminarla un rato Y eso fue lo que hicimos Pero era muy temprano Eran las 6 de la mañana Lloviznaba Hacía mucho frío No estábamos abrigados Para ese frío Y los locales Los lugares Todo estaba cerrado En Madrid Empiezan a trabajar Muy tarde Muy tarde Seba habló De que vagos Son estos europeos Sí Con otras palabras Por algo no están desarrollados Como nosotros Ahí está No sé cómo Y bueno Caminamos Fuimos a desayunar Caminamos un rato largo Paseamos por Madrid Y volvimos al aeropuerto finalmente Donde dejamos las valijas a descansar ¿Cuál hijo? Cuando lo dejás en una guardería Algo por el estilo Dejamos a las valijas descansando Y de ahí Vuelvo a Qatar Ahí todos en turista No pará A la media comieron una tortilla 6 horas 7 horas A la media comieron una tortilla Comimos A la mañana Era la mañana española Pero la noche nuestra No está claro Comimos tortillas Para mi estómago Igual era una mañana Me dijo Gordo ¿Qué tal lo hiciste en tu vida? Jamón crudo Después comimos churros también Fue todo muy raro Al principio fue Ah no Al revés Hicimos tortillas Te digo el menú Para que sepan De la dimensión de eso Fue Cuatro tortillas Éramos varios Ocho No eran Todas mías Juli Eran cuatro tortillas Entre ocho Hubo Albóndigas Con salsa de tomate y papas Sí señor Hubo camarones también Hubo camarones Rabas Rabas con limón Y después de eso Chocolate caliente con churros Bien Estoy por una rabas Chocolate caliente no por supuesto Porque no tomó nada caliente Y además me estaba cuidando Dije no Chocolate caliente Sí se notó La cuidaba de antes Y cuando llegamos al avión Ya para ir a Qatar A Pablo Fábregas Lo conozco hace 25 años Más o menos Nunca lo vi tan cansado Tan derrotado ¿Por qué? Que no podía más Me preocupé ¿Por qué? De verdad digo Me preocupé Porque era un Pablo Que no respondía No respondía a los impulsos Lo movía Así Era un fantasma Caminando ahí Por el aeropuerto Yo hice un cálculo Técnico como soy Hice un cálculo Que fue el siguiente Dije Si casi no duermo Si casi no duermo El día anterior Voy a llegar Para dormir En ese vuelo Raro porque salía El mediodía Dije Si logro dormir En esas primeras 13 horas Voy a llegar después A Qatar Más o menos Acomodado en horarios No pasó Bueno Dormí dos horas Nunca dormí bien Y llegué a Qatar Hecho eso Un fantasma Hecho un fantasma Y justo que es el muñeco Que es un fantasmita Es el logo Claro Y cuando durmieron Exactamente Pasaron ya una noche Descansaron una noche Seis horas Algo así Cuatro como no Y dormimos cuatro o cinco horas Sí Llegamos a Qatar Y en Qatar Era el lío Jirafa En Qatar era Donde todos nos habían asustado Donde en Qatar Te revisaban absolutamente todo En Qatar Decían Vos pasás Vos no pasás Ahí se despabiló O se despabiló Y ahí no quedaba otra Igual fue muy leve Como nos atendieron en Madrid Muy Muy amable Fue muy rápido Revisaron la aplicación Para entrar a Qatar Estaba todo bien Pasamos migraciones Todo bien Yo pasé con Majo Echeverría Productora y musicalizadora De la radio Nos hicieron chistes con el fútbol Le preguntaron a Majo Por los jugadores uruguayos Porque Majo es de dicho país Finalmente llegamos a Qatar Todo bien Todo bien Todo bien Hasta que en un momento Habíamos Había que pasar Con el pasaporte Cuando pasás el pasaporte En migraciones Digital Que vos lo pasás Como por un sensor Y cuando el sensor Aprueba tu pasaporte Se abren dos puertas E ingresás al país En Argentina está también Ese sistema Sí No tenemos tantos puestos Como tenían acá en Qatar Que tenían cientos de puestos Bueno Y empiezan a pasar Todos los compañeros de la radio Pasan, 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 pasan Pasan, pasan Menos Juan Ferrari y yo Juan Venía Ya lo contó por supuesto Sí Lo contó el aire Cuando pasa Juan Venía del peor vuelo de su vida ¿Por qué? Juan Venía golpeado Pero porque parece que se le caía la aplicación Que le habían rechazado Pero bueno Finalmente se resolvió Juan subió al avión Sabiendo que le iban a rebotar Sí Y cuando llegó a Qatar Le avisaron por teléfono Que se lo habían resuelto Sí Ahora viene esta parte Paso yo Pasa Majo Pasan todos Pasan todos Yo no paso Me sé inútil Entonces siempre pienso que es mi culpa Que hiciste algo mal Totalmente Mento el pasaporte Nada el pasaporte Me decía Vas a la izquierda Sí Vas a la izquierda No Vas para adelante No Yo decía Te juro que estoy haciendo lo que me dice el sensor Ahí perdóname Te pido perdón en público Así como existe el mansplaining Sí Existe el Pablo Explaining El industrial planning El technical planning Le gritaba dando instrucciones Y él me miraba como diciendo Gordo Sé que soy torpe Pero esto lo estoy haciendo bien Sí, sí Yo lo hacía Y en eso aparece un señor árabe Vestido árabe Con toda la túnica Como Jake Yo grité ¿Es judío? Sí Algo así Con cara de poco amigo Pero muy amable a la vez Las dos cosas Muy bueno Me dice Dame el pasaporte Mete el pasaporte Nada Nada Entonces dije Me preocupó Porque dije No soy yo Yo quería ser yo el culpable Claro Y no era Mete el pasaporte en otro Nada, nada, nada Van recorriendo todos los puestos Todos Y nada ¿Qué pensaste en ese momento? Pasaporte trucho ¿Qué pensaste? No, dije No me dejan pasar a Qatar Lo pensé Del grupito que estábamos del otro lado Que nos apuraban para irnos de ahí Siempre amable Todo amable Todo amable Pero nos pedían que avancemos Entre nosotros hablamos Decíamos Este es famoso Tiene un pasaporte Sacado un día para el otro Claro Algo medio berreta tiene Bueno Pasamos No pasa nada No pasa nada Juan en la misma Juan tampoco podía entrar No, pero Juan pudo entrar Finalmente Avanzó un paso Sí Me pregunta ¿Tenés la misma información En el pasaporte Que en la aplicación? Le digo que sí Yo dudando Yo creía que sí Dije Tal vez puse mal un dato ¿Esto en el español Seba o en inglés? En el español Seba o en inglés En inglés Tal vez me preguntó otra cosa Pero no Me preguntó eso Me dijo Vení conmigo Con cara de poco Amable Pero cara de poco No se ríen El árabe no se ríe Y nosotros vemos Parate Cuento en la cámara 2 Nosotros vemos A Sebastián Con su gorrito Su espalda pequeñita Siguiendo un señor Todo de blanco La historia del mundo Nos dice que eso No termina bien No termina bien Este señor divino Pero la historia del mundo Nos decía otra cosa Yo me veía en una oficina Detenido Me veía en una oficina Y diciendo Voy a usar mi inglés Para qué tuve un examen de inglés Claro Y el señor me dijo No, pasa por ahí Y pasé Por el manual Por migraciones manual Y el manual sí Y hoy Me encontré con Diego Corolla Acá en Catar Que tuvo el mismo problema Y descubrimos cuál es el problema ¿Cuál es? Nuestro pasaporte El de Corolla Y el de quien te habla Empieza con la letra A, A, I latina Y ellos A la I latina La tomaron como un uno Como un número uno Eso entre Corolla Y Sebastián Warren Y todos bachilleros Y todos bachilleros Llegamos a esa dimensión El problema de la tecnología Eso para allá Y vos cambiás 300 metros Y era para el otro lado Pero eso pasó hoy literal Literal pasó Pero es lo mismo que lo del teatro Es lo del teatro Pero no, 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 no El pasaporte Es lo mismo que lo del pasaporte ¿Por qué nos hacemos caso a nosotros Que no sabemos nada? Bueno, puede ser Puede ser Bueno, y finalmente Llegamos aquí a Catar Como decía Pablo recién La gente es muy amable Muy amable Muchos Los que están con chalecos Muestran su desconocimiento No tienen idea De lo que le preguntamos Ni para donde vamos Nada, nada Todo parece indicar Que no están preparados Para recibir a una multitud de personas Pero bueno Veremos en los próximos días El calor no es agobiante No es un calor que te mata La humedad es pesada La humedad sí es pesada Pero no es un calor Que te tira al piso Tampoco Acá sí Porque algunos de los dos Hemos caminado muchísimo Acá sí Algunos de los dos Hemos caminado Allá sí ¿Cuánto allá? Y acá estamos ahora En un 28, 29 Pero pesaduzqui Hay un Toma una gana De que llueva Fuertes 27 Claro Acá también tenemos 29 grados Pero son las 11 y 25 de la noche Así que estamos empatando En temperatura Hoy hemos metido Media hora de gimnasio De la mañana Y después caminamos mucho En las primeras horas del día Yo te diría hasta las 2, 3 de la tarde No se ve mucha gente en la calle Sí después Sí a las 3 y media 4 Ahí hay como un quiebre Y a las 5 oscurece Y recién salimos a la calle Y sí había mucha gente Hoy también es el día sagrado Claro Hoy mañana es el día Que todos nos están diciendo No van a haber mucho movimiento Porque es como el domingo católico Claro Pero acá tomado a rajatabla A rajatabla Fuimos a la casa Del embajador argentino Recién que nos abrió las puertas Amablemente Había muchos medios Un hecho cita, ¿no? Compatriotas Y ahí estuvimos comiendo Estuvimos comiendo empanadas Tomando vino ¿A cuánto queda del lugar Donde están transmitiendo? ¿A cuánto queda del lugar Donde están transmitiendo? Fueron en subte Y quedó ¿Media hora? Media hora, sí Fuimos en subte Hubo que hacer combinación Red Line Y Orange Line Y metimos Y finalmente llegamos Subte Medio de la NASA Como Sí, sí Subte Recontra moderno Claro Alguien nos dijo Y esto queda entre nosotros Es un país Medio subdesarrollado Millonario Millonario Sí Una infraestructura Del recarajo Todo es espectacular La ostentación También es extraordinaria Amabilidad Impresiona Ver a las mujeres cubiertas Pero te acostumbrás después Decís como Ah, cierto Algunas dejan ver sus caras Que tienen este temita Con los derechos humanos No, no No, hablemos en una semana Hoy no estamos acostumbrados Es fuerte ver Como vienen 8 mujeres Así cubiertas Todas juntas A veces con sus hijas Si las hijas son Tienen menos de 13, 12 años Están descubiertas Pero entrando en la adolescencia Ya van cubiertas también En un momento Saliendo del subte Vimos a ponerle Unas 6, 7 mujeres Caminando Las veíamos de espaldas Y yo dije Son 7 Darth Vader Por ejemplo Claro Esa es la sensación Todavía no No creo que nos acostumbramos fácil Hay también un montón de chicas Que están occidentalizadas 100% Por supuesto Pero sigue siendo fuerte La imagen es fuerte Darle los ojitos nada más Apenas es fuerte Recordemos que la mayoría La mayoría de la gente No es catarí tampoco Hay gente de todos los lugares Del mundo también aquí Y hoy pasó algo raro Vimos Tanto se habló De la muestra de afecto En público Vimos a varias No sé si decir parejas O dúos O duplas Pero varios chicos Tomados de la mano Por la calle Varones Que nos llamó En símbolo de protesta De ver qué onda O casual No, para nada No, hoy les comentaba Que la verdad Que en otros países También Bueno, en este caso Musulmanes En los que estuve Es una costumbre Que nos cuesta entenderla Yo pedí explicaciones Nada Es algo que supongo Necesita un desarrollo Pero en este país Que supuestamente No se puede hacer nada Y que a la comunidad LGBT Más la esconden La imagen es fuertísima Fuertísima Y sorprendente además Sí, claro A eso No, de la calle Agarrados de la mano Bien Y después Bien de porteño Ansioso Cuesta enfrentarse A la lentitud En el servicio Insistimos con la amabilidad Pero estábamos Todos agarrados De la cabeza Todos ¿Qué tarda por ejemplo? O ¿dónde te salían Los microansiosismos? Y tienen Ellos tienen mucha paciencia A la hora de pedir un plato A pedir una gaseosa Algo por el estilo Tardan 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 Es fácil Mirá Pedimos en un lugar De comidas rápidas Cinco platos Si no me equivoco Eran El mío era el único distinto Cuarenta minutos Yo comí cuarenta minutos Después de haberlo pedido Fue comida slow No fue comida rápida Era fritar pollo Lo que yo pedí Nada raro Era tirar piezas de pollo Freírlas y sacarlas Bien ¿Cómo estás vos jirafa? Bien Muy bien La verdad que estamos Muy contentos Acá con el chacal Con todo el equipo Para nosotros No cambió demasiado Se está pintando las uñas Me estoy pintando las uñas Es un fortalecedor El de hoy Se está fortaleciendo las uñas Pero es re loco Que la vida casi de normal Y para ustedes Ha cambiado tanto Esa sensación típica Cuando alguien viaja ¿No? Y para vos Después cuando vuelvan Va a parecer que no pasó nada Va a haber pasado el mundial Que es por lo que fueron Sí Noto el mundial Recordemos que volvemos Después de octavos de final Bueno ¿Quién dice octavo? Dice ¿Quién dice octavo? No 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 Y estamos muy manija también Muy manija Claro Que empiece ya Es una previa eterna Si bien hay un clima Sí Queremos que empiece Hay un clima en la calle En lo que se refiere a Marquesinas Pósters Afiches Y después Hay unos extras En la calle La mayoría con la camiseta De la selección argentina O Brasil Y en menor medida Con la camiseta de Brasil Pero decenas y decenas De personas Con la camiseta argentina Que claramente no lo son Pero hablamos con algunos de ellos Algunos nos dicen que son hinchas Otros no tienen idea Bien que se pusieron Es linda la camiseta Y hoy hablábamos En la casa del embajador Linda camiseta Hablábamos con En la casa del embajador argentino Con algunos diplomáticos acá Que no tienen mucha idea del fútbol De hecho pasamos por un lugar Donde había un concurso de fútbol Prácticamente no sabían Patear la pelota Pero están Están a la expectativa Y están con los brazos abiertos Por lo menos Los civiles Para recibir a la gente También Me contó Pablito González Y creo que lo dijo ayer al aire La mayoría de los hinchas europeos No están en Qatar Están en Dubái Donde la joda Estaba más permitida Entonces Vendrán para acá Cuando jueguen sus equipos Nosotros sobre todo Con Guido Coralo Hola Un poco también Estamos muy manejas Esperando el debut de Argentina El próximo martes Frente a Arabia Saudita Será A la Una de la tarde ¿No? Hola nuestra Siete de la mañana Nuestra siete de la mañana Una de la tarde Hola Para nosotros mejor Porque es más temprano ¿Entendés? Hola Catarí Para nosotros con la ansiedad Mejor más temprano Claro Vos lo vas a Claro Nosotros tenemos que esperar Seis horas más Claro Y vamos a salir muy temprano Para la cancha Muy temprano Y Pablo no le queda otra Que aceptarlo Mirá si vuelve cambiado Pablo Ocho y media de la mañana Vamos a salir de acá Mirá si viene otro Pablo Bueno cambiado Vamos a volver todos Y es que este viaje Arrancó con un Pablo Esperándolos Con ustedes demorados Puede ser que se dé vuelta Justamente la tortilla Puede ser que se dé vuelta Justamente la tortilla No Es que descubrimos otra cosa Jirafa Un Guido Coralo Que se toma mucho tiempo También Ah esa no la teníamos El día que íbamos para Seiza Me dice Si me dijo Pará que no tengo café Yo sin café no puedo salir a la calle Claro El orden de su habitación No las zapatillas Todas ordenadas No estamos extrañando Nuestros hijes Porque está Guido Claro Lo mismo para salir de casa Claro Doblando los pañuelos de tela Dale Un poquito Eso eso Hay una manija también Particular que me afecta más a mí Que a los chicos Supongo yo Porque está muy manija Con el tema futbolístico Que es Que va a pasar Con todas estas cosas Que se están diciendo Con respecto Cuán estrictas van a ser Las restricciones Valga la redundancia Y cuánto no Ahora está el tema De que no se va a vender alcohol O que solo se permitirá Un alcohol Una cerveza sin alcohol Sponsor del mundial Claro Yo estoy más a la expectativa De ver cómo termina Todo esto el primer día Que es el domingo ¿No? Claro El domingo Bueno Va a haber muchos cataríes En la cancha Porque el domingo Juega a Catar Catar, correcto Después habrá que ver En el avión Veníamos con muchos mexicanos Para acá Hubo una pequeña guerra De cantitos Muy tibia Cuando llegó el avión Los argentinos Por supuesto Que hicimos Cuando aterrizó Aplaudimos Aplaudimos A cantar A entonar Un par de canciones argentinas Un aplauso Lo inició Seba Sí El de Catar Lo iniciaste vos Lo que es estar aburrido ¿Los vuelos bien? ¿No tuvieron turbulencia De película? No, no, nada Nada Quedate tranquila Por eso Yo mucho no me di cuenta Pero impecable Impecable Sé que sufrís Cuando le pasa a otro También Así que Quedate tranquila Y los mexicanos Los mexicanos Tenían un grito Que a mí me resultó Muy hiriente ¿Por qué? Muy hiriente Decían América Latina Menos Argentina ¿Eh? ¿Por qué? ¿La China? No, no América Latina Menos Argentina ¿Por qué? No, no, bueno Escuchaste mal vos Pará Me interesa Googlearlo No, no Si no saben Los mexicanos Nosotros a ellos Guido Coralo Y Martín Bachiller No No, afirma No, no Si algún mexicano Mexicana Está escuchando Urbana Play Que nos diga Si hay una rivalidad Que nosotros no conocemos No, no Te creo Yo creo que en el mundo Ni saben quienes somos Pero en América Está bien América Latina Aparte del mundo Yo no sé Pero en el resto del mundo Acabo de encontrar Registro esto Desde el año 2018 Desde el año 2018 Está el tema El tema de música Estoy encontrando acá Varios TikToks Y en YouTube América Latina Menos Argentina Nace en el año 2018 Ahí tenés No, no me gusta Bueno Hubo un par de enfrentamientos En mundiales con México Un par de enfrentamientos Nos tocó ganar México nunca nos ganó En mundiales Sí, no nos tocó Algo de rencor El equipo hizo las cosas bien Y ahora nos vamos a enfrentar A la segunda fecha Y después Muchos argentinos en México Que fueron y van a trabajar Que tal vez nos dejamos La mejor imagen Es muy probable O andas a ver O andas a ver Que pasa Martino es el técnico de México De todas maneras Es reprobable el cántico Tu primo El Tata Martino Ex técnico de la selección argentina Es el de México Sí, no tiene No puede encantarlo Y no tiene gran relación Martino Con el público mexicano Todo lo contrario te diría Y con la prensa Igual a favor también De nuestros hermanos mexicanos Acá usamos el tema mexicanío Como algo muy horrible Horrible también Y además no somos El paraíso de la no corrupción Somos argentinos Y los de mexicanos Claro Bueno Bueno Estamos para arrengar Estamos para arrengar Como todos los viernes En el 47756688 No, como todos los viernes no Estás desde Qatar Somos el primer programa del mundo El primer programa del mundo Que desde el continente asiático Va a arrengar Te hago una pregunta 47756688 Si hay un pequeño delay Que por ahí algo tengan que tocar Sí, te lo pregunto Producción al aire ¿No quieren ir a un tema? Y hacer las arrengas después Y solucionar ese delay Como lo que prefieran Excelente idea Que hay seguido Coralo Excelente idea 26 minutos Una linda canción 26 minutos para las 6 de la tarde En la República Argentina 26 minutos acá para las 12 de la noche Vamos a la música Vamos a la música Majo Echeverría Nacho Sosa Arreglamos el delay Y vamos con las arrengas 2018 I just want to take you out I just want to take you out For your eyes up in the sky ¡Suscríbete! 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 No amagaste nunca, me subo a Lost No, no me Estoy segurísimo que tu hermana sí estaba De contra De hecho te diría toda mi familia si subió a Lost Pero vos no No, tipo avión, avión que se cae Ese es el primer capítulo nada más No, sabes que a mí me gusta la comedia y el amor En Lost había amor Pero no había comedia La repetición de son de 10 Tenemos dos estrenos hoy Protagonizados dos por Harry Styles No sé si te pasa algo con Harry Styles Simpatía, claro A mí como que me es medio trascendente Y de repente como que están todos lados Mucho, mucho éxito, mucho éxito Y protagonista de dos películas Porque te voy a hablar de dos películas Contame Ok, un montón Ninguna te mató No, hay una que me gustó La otra no tanto Y voy a terminar con una serie Que fue una de mis preferidas del año pasado Que se llama La vida sexual de las universitarias Ah, sí, la he recomendado acá Muy buena, es una gran comedia ¿Ves? Esa comedia tenés que ver Esa te va a recontra-regustar Así que tenemos estos seis estrenos Comentarios hoy Y todavía no vi Te lo hablamos recién fuera de aire Seguramente va a ser mi plan para hoy la noche Y lo comentaremos la semana que viene Tu secuela esperada, desencantada ¿Qué críticas tiene? Muy buenas Muy buenas Tiene muy buenas críticas Mismo elenco Mismo elenco ¿La nena es la nena que creció y es adolescente? Te debo el dato Morgan, Morgan se llama en la ficción Ya estoy... No, no, no se puede No, pero quiero chequearlo Quiero chequearlo ya La primera es Encantada Una película maravillosa Película de 2005 Sí Y la misma pareja hace... Amy Adams y Patrick Dempsey Sí Pará que quiero saber esto Están los chicos para probar Mientras tanto vamos chequeando Esto es un programa en vivo Se produce en vivo Si están tan solo digan hola Como una apertura de famosos No me pone nada nerviosa esto Sí, es la misma Nada, es la misma niña La misma niña Están los compañeros Vamos a una canción Vamos a una canción Y enseguida volvemos No, but the pain And alone is the same Where the dying Now I'm lost And I'm screaming For help alone Relax Take it easy So there is nothing That we can't Relax Take it easy Blame it on me Blame it on me Or blame it on you Blame it on me It's as if I'm scared It's as if I'm terrified It's as if I'm scared It's as if I'm playing with fire ¡Gracias! 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 Y nosotros aquí con Pablo Daniel Fábregas Como todos los viernes, hay, ¿sabés qué hay? ¿Qué hay? Hay arengas en el 4-7-7-5-6-6-8-8 En esta etapa mundialista Para vos, que tenés problemas de mundial Que te coincide el horario de un partido Con tu trabajo, con un compromiso social Con un examen Tenemos arengas para vos Que tenés problemas de pareja, problemas de trabajo Problema existencial, un vacío Como de la misma vida Cualquier problema, estamos acá para arengarte En el 4-7-7-5-6-6-8-8 Como todos los viernes Señoras y señores A pocos días del inicio de la Copa del Mundo Aquí en Catar El local va a enfrentar a Ecuador Dirigido también por otro argentino Por Gustavo Alfaro El domingo No, no es un partidazo Pero el marco mundial hace que todo sea extraordinario Estuvimos también con ecuatorianos En algún aeropuerto por los que anduvimos en estos días Ya no recuerdo en cuál Y están obviamente esperanzados Porque el deporte y el fútbol en particular Genera esto Que todos tengan la ilusión de que pueden salir campeones No les importa nada ¿Vos decís que Ecuador la tiene? Sí, por supuesto Por supuesto ¿Sí? Para mí racionalmente saben que no Pero... Es cierto Y además es un deporte O es un torneo caprichoso este también Pero nunca una sorpresa ganó un mundial ¿O sí? No No, sorpresa no Un mundial No ¿Llegó Finlandia? ¿Llegó hasta...? No, Finlandia no ¿Quién fue el que llegó? No, no ¿Cuánto? Llegó Costa Rica a cuartos de final Sí, es una sorpresa que no haya entrado Italia Sí, jirafita Entonces, sorpresas hay Por ejemplo Italia por segundo mundial consecutivo Segundo mundial consecutivo Bien metido ese comentario, jirafa Para hacer un asado Gracias, viejo Chile tampoco clasificó Y Croacia jugó la final del mundial pasado También se lo puede tomar como una sorpresa Cuando ustedes me digan Arrancamos con las arengas En el 4775-6688 En este viernes ¿De acuerdo? De acuerdo, ya estamos Metele que son pasteles Ya estamos para arrancar Entonces Saludamos al primero o a la primera participante Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola, Sebas No Fernando Bravo de Qatar Fernando Bravo de Qatar ¿Qué me están jodiendo? Hola, Fernando Yo te amo, disfruto de mi vida Va a estar dificilísimo este delay Este delay Doha o Buenos Aires Va a estar dificilísimo Pará Yo hago muchas preguntas a la vez Y vos, oyente Tenés que contestar todo ¿Cómo te llamás? ¿Qué día cumplís años? ¿Y por qué necesitas la arenga? Alexis 10 de abril Mañana cumple años Mi novia y mi vieja El mismo día Lo tenemos Muy bien Yo llamé ¿La arenga por qué es? Mañana cumple años Mi vieja Y mi novia El mismo día Se me complica todo Yo le he llamado El día que cumplía años Ginobili Que cumple el mismo día Que la germu Y había comentado esto De que Mañana 19 de noviembre Cumplían años Ellas dos Y ya sabía Que se me iba a complicar Y vos me dijiste Que ya me había Acá estoy Ay, qué peligro Lo que decís Seba Muy bien Cumpliendo la promesa Espectacular Y bueno Y el problema ¿Cuál es entonces? ¿A qué cumpleaños vas? No, la organización Seba No, no No me da la cabeza ya Estuve toda la semana Con las dos De acá para allá Hoy Hoy al mediodía Hubo reunión De mesa chica Nos sentamos Y decidamos Hoy lo hacemos Porque no se puede más Claro, es como un naranja y media Pero la vieja y la novia Es rarísimo esto Mi novia Tiene un local de sushi Yo ya lo había comentado También esto En aquel llamado Y trabaja de noche Va temprano Así que O es algo corto Al mediodía Mi hermano también Labura de noche Así que tampoco Puedo estar con mi vieja A la noche Es un caos Es un caos Que se separe Que se separe Una vez que se separe Hoy cumple un año con ella Con mi novia Encima Encima No, esto Tenía un gran regalo O no, no sé ¿Quién me recomendás? Y todavía no hay créditos juntos No, todavía no hay nada Lo que yo recomiendo hoy Mirá Es darle todo al cumpleaños De tu novia Es así La madre La madre entiende todo Es injusto la vida Porque tu madre Te dio la vida Te dio el corazón Tu mamá Es incondicional Tu mamá va a estar siempre Y tu novia Tu pareja No sabés Qué va a pasar Te la puedo Picantear un poquito más Mi vieja tiene una enfermedad Delicada de salud Está todo atento No, no No Muy bien tirado el garrón Muy bien tirado el garrón Muy bien A mí me parece que Esa enfermedad te sirve En este momento Volantea Volantea, se va Bien Esta Esta enfermedad te sirve Para Claro Para decirle a tu novia Escuchame A mamá le está pasando esto Si querés Voy al golpe más bajo Que quieras voy No sé cuántos cumpleaños más Voy a pasar con mamá Con vos tenemos Una vida entera Una vida entera Porque te amo Y acá empieza la arenga ¿Cómo es tu nombre? Alexis Alexis La vida es así Alexis La vida es un asado Pero en un momento Viene el voz No hay más carne No hay más molleja No hay más nada Alexis Entonces Alexis Vos le tenés que decir Vos le tenés que decir Mañana a Romina Tu novia Romina Yo te amo Este fue el mejor año De mi vida Me encanta estar con vos Me gusta charlar Que déjame hablar a Alexis Que el tiray del orto Entonces vos le tenés que decir Te amo Me encanta estar con vos Me divierto Siento que hacemos el amor Antes pensaba que decir Hacer el amor Era una cursilería Ahora me encanta Decir hacer el amor Todo por vos Pero mañana Al cumpleaños Voy al cumpleaños De mi vieja Porque no sé cuánto amás Mi vieja está en un pésimo momento Ojalá salga Pero no se sabe Con vos la paso el domingo No pasa nada Lo festejamos un día después Y además no es todo el día Que voy a estar con mi vieja Y si no me entendés esto Es que no me amás Uy Ahí está Te la dijiste Porque te está escuchando Muy bueno La primera vez Buenísimo Bueno Romina va a entender Bueno La primera ranga asiática Un abrazo para Alexis Somos vuelta y media Este viernes Recién vi Vi en el primer plano Qué colorada Se me pone la cara Tenés cara de perro siberiano Salí medio siberiano Sí Bueno La otra vez Jirafita Subí a las redes sociales Que me parezco un perro ¿Te pareces un perro? A ese perro que te pareces Estás más parecido que nunca Sí 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 Lo que pasa es que el perro Tiene pelo justamente Pero bueno Yo tuve rulos Pero no Tu barba Tiene 50% de la cara Tiene pelo O sea por eso Hasta con barba Pareces más perro Es cierto ¿Me explico? Es cierto Igual el 50% discutible Porque no sabemos Donde termina la cara de Seba Bueno Para mí es un elogio Parecerme a un perro tan bonito Eso por un lado Escuchame Por otro lado Claro No del mono No del mono Navarro Montoya Le dijimos Y de Gamboa también Que Gamboa le decía Maradona Armando No te va a contestar Y son dos personajes Chicho Serna Muy bien La rompió La rompió Y le explicamos Que me diga Marcelo Y aprendió la letra Todo Todo Estudió Fue espectacular Y bueno Y Nacho Girón dijo Algo muy cierto Que por primera vez Lo vimos a Castrilli Reírse Porque le decían El sheriff a Castrilli Era muy estricto En la cancha de fútbol Y nunca se reía Peinado a la gomina Y nunca se reía Era bravísimo Castrilli Bueno No saben lo que es Subiendo un avión Castrilli La misma cara La misma cara La seriedad para sentarse 42G Acá estoy Expulsó a tres pasajeros Así es Viajaron con famosos Y famosas Seguimos con las arengas En este avión Me van contando Con Seba Yo con Seba viajé Castrilli El Chicho Serna Y después Muchos periodistas Lo vimos a Dani Arcucci En el Seiza Sí No Y muchos periodistas De todo el país De Radios de Córdoba De Rosario Hubo Perdón Permitime hacer este paréntesis Queremos contar El Chicho Hubo un momento Muy muy vuelta y media Mendigando VIP Y nos rebotaban De los VIP Una tristeza Una tristeza Nos rebotaban No teníamos la tarjeta Que correspondía Unos teníamos Para entrar en un lugar Otros para otra Quisimos aguantarla juntos Nos dijeron Ya te llamo Nunca nos llamaron Y nos fuimos a tomar Algo un lugar Y nos cobraron 15 millones de dólares Un té para los ocho Para toda la comitiva De Urbana Play Bien Seguimos con las arengas Señoras y señores Decimos Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Seba Sí No Fernando Bravo Otra vez Acordate que hay delay Entonces nos tenés que decir Cómo te llamás Qué día cumplís años Y por qué la arenga Seba Me llamo Lucas Cumple años El 7 de noviembre Ya lo tiene Primo día de cumple Martín Palermo Y la arenga Es por algo que Yo ya me hace un mes Tenía un problema De mundial Que no podía haber partido Argentina Porque viene Porque laburo con una banda De plata La banda de llama voltaje Y obviamente partidos a las 4 La banda toca a la noche Pero el manager me dijo Venite temprano No pasa nada Lo vemos en la sala En una computadora Lo apalabré Al manager Hablé con él Hablé con él Ante tu decepción Por ver el partido Con la computadora Y me dijo No, no Lucas Vamos a ver el partido En la sala Pero en un proyector Con picada Con cerveza Y con banda Así que Seba Lo logramos Vos me dijiste Que ibas a ser una arenga Importante por todo esto Ahora falta la última semanita Para la venta fuerte de entradas Los chicos tocan el teatro bar Y estamos muy contentos Seba Claro Esto debería ser más un chivo Que una arenga Porque lograste lo que querías Vayan a ver En tu voltaje Teatro bar Después del partido Argentina La arenga en realidad Viene por la última semana De la venta de entradas Que venimos ahí Y estamos moviendo Tierra por todo lado Adelante Bien Entonces Vayan a ver a voltaje Teatro bar Es un buen plan Ir a la noche Después de un partido Vas a ver una banda Te relajás Si ganamos Festejás Si perdemos Olvidás las penas Así que es un gran plan Para el sábado a la noche ¿De acuerdo? Por favor Por favor Impecable Bien Vale Vamos Abrazo No hay arenga No hay arenga Pero Abrazo grande Alexis Mira como se metió en las arengas Gracias a Cabify Gracias a Cabify Que presenta las arengas Que presenta las arengas de vuelta y media Porque cuando te falta una motivación Para salir Son sin duda tu mejor aliado Ya no tenés excusa Con Cabify Vas seguro Cuando todo indica Que vas a cancelar ese plan Aparece Cabify Y te lleva a la salida Con tus amigos A la facultad del cumpleaños De tu tío A todos lados Todavía no viajas con Cabify Descarga la app Carga el código Cabiarenga Y disfruta de un 50% de descuento En tus primeros 4 viajes Con Cabify Vas seguro Estás repleto de motivación Cabify Y las arengas de vuelta y media Son el match perfecto Ya no tenés excusas Para cancelar tus planes Vayas a donde vayas Con Cabify Vas seguro Saxo Ah, está muy bien ¿Vamos? Voy Cinco de la tarde Y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si de mi tiempo salta Está bien o mal Tu etimedia Ya va a comenzar Y ahora que cumplico mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media 11 de la noche 56 minutos en Catar 5 de la tarde 56 minutos en la República Argentina A mi derecha Mi amigo Pablo Daniel Fábregas En Buenos Aires Mi amigo el chacal Matías Lertora Y mi amiga Julieta Luciana ¡Ping! El programa de hoy Estoy dedicado a quien en este momento Nos está comprando huevitos de codorniz ¿Qué querés que te diga? Buenas tardes Buenas noches Te digo yo Gracias por dedicarme a este programa Gracias Claro Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las 8 Vuelta y media Aquí en Urbana Prey 104.3 En YouTube En Twitch En KC En todo el mundo Cada tarde Dejo todo para escucharlo Ya que nada se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó